Y este me he enganchado, al canuto, yo no, no tenía a nadie, a nadie que me, que me dijeran, no había información, como hay ahora, información, librito de la droga, 900, pin 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 pin, llama si quiere, es gratis, 900, el número de la droga, nadie me dijo no a la droga, no me lo dijo nadie, ni había anuncios ni nada, si no yo no hubiera llegado donde estoy, pues me estás dejando flipada, Mariano, porque, porque no sabía que estabas tan enganchado, estoy fatal, estoy muy enganchado, mal, 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 yo he llegado a tener que robarle a Luca para poder pillar, La droga, la droga te convierte en un pelele, en un muñeco en mano de la droga, a priori gratifica, pero, a pos... Mariano, ¿cuándo te has cambiado el pelo? ¿Por qué te has cambiado el pelo? ¿Ha ido y te has cambiado el pelo? ¿Qué ha hecho? Mariano, Mariano, ¿por qué no te vas a tomar una Coca-Cola? ¿Una Coca-Cola para qué? Para venir bien, esto sí que me viene bien, Mariano, ven en un culo, en un culo metido, Mariano. Mariano, 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 Mariano Gracias.